La Paz. Vuela cerca de nosotros, palomita de la paz. Vuela cerca de nosotros y traenos la libertad. Vuela, palomita linda, enséñanos a vivir en paz para que este mundo esté lleno de felicidad. Vuela, palomita linda, nunca dejes de volar para que este planeta aprenda a respetar. Vuela cerca de nosotros, palomita de la paz. Vuela cerca de nosotros y traenos la libertad. La paloma. Mira esa paloma gris, bailando por las nubes al son del tamboril. Sus patas son cortas, de color marfil. Su pico es rojo carmín. Busca ansiosa su nido para dormir. Que viva la paz en la tierra, que viva la paz y el amor. Que viva la paz en los niños y sobre todo, que las personas tengan un buen corazón. Paz. En el mundo que vivimos hace falta amistad y amor. Yo te doy mi mano y una flor. Sueño con un mundo de paz y felicidad. Sin guerras, hambre ni enfermedad. Jugamos y disfrutemos, pero sobre todo, seamos buenos. Acabo dice la Navidad. ¡Que reine la paz! Paz, libertad y amor. Alegría y felicidad. Una paloma que huele y huele y nunca para de volar. Una paloma blanca que huele y huele y nunca para de gritar. Libertad. Esa paloma es blanca y le encanta volar. Y por eso, huele hasta el final. Paz. Sí, a la paz. No a la guerra, por favor, que causa mucho dolor. Que las personas malas no tiren más balas. No a la guerra, por favor, que causa mucho dolor. Ayudamos a las personas que se quedan sin hogar, para que todos juntos nos podemos amar más. ¡Ay, qué bonito! ¡Paz, paz, paz! 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 ¡Paz, paz, paz!